Papu DJ Elegante que lo que Yo Alex Martini Comienza a montoner y se me calienta el pico Vamos encapsulado al pari a ciento y pico Dame más papi cabrón que yo lo pico Y pa' las mujeres bien chérrese bien rapidito Y le hago que mueva cintura Agarré de la cadera Pa' meterle con locura Yo traje la verdadera Si quiere hacer travesura Gata ponte bellaquera Sube la temperatura Vamos a seguirla allá afuera Eh Siempre andamos vivo pa' los giles Pa' la gata Aparte miles que me gato Con la banda más berraca Dentro el pari bacaneo Basileo, pariseo Le perreo Con los ojos coloros